Él vino a Colombia, yo le hablé de Uribe y le regalé ese texto y me escribió una carta muy bien diciendo cómo es posible que el que principia, el que inicia todo el proceso de las grandes ciudades sociales del trabajo en América Latina sea Rafael Uribe un colombiano desconocido, ocultado, que no lo han revelado, que no lo han mostrado, cómo no han hecho ediciones continuas de su obra para que América Latina se entierre de que tienen un genio de la vida social. Del cooperativismo, Rafael Uribe dijo lo que se necesita es el desarrollo del espíritu de asociación. Como campesino, este personaje nunca dejó de sentir la atracción raizal de su tierra y el llamado de afirmación a sus orígenes. Amó el campo colombiano y en él forjó la esperanza de progreso de la nación. ¿Quién era este hombre? Él era un hombre alto, blanco, muy atractivo, de bigote. Por lo demás, una figura, digamos, apolínea, que decían ellos, valiente, pequeñito, dictatorial, engreído, honorable, honesto, un caballero. ¿Cuáles son sus orígenes? Él nació aquí en Valparaíso y se formó aquí en la Universidad de Antioquia, luego viajó a Bogotá, a la Universidad, al Colegio Mayor del Rosario, donde se terminó siendo abogado. ¿Cómo se enfrentó con sus ideas? Hubo múltiples preocupaciones, centradas, yo diría, todas en el propósito de mejorar la nación y de ayudarle a este país a encontrar elementos de cohesión, de unidad y de desarrollo humano y social. ¿Cómo luchó por ellas y se enfrentó al Estado? Iniciendo esto, saltó al camino y a todo correr, seguido de sus compañeros, penetra el puente y empieza a atravesarlo. Una granizada de balas los recibe, ganan la orilla opuesta, hacen funcionar los revólveres por las tróneras del puente. Que el ejército se precipita en pos de ellos, se apoderan de las trincheras por las cuales vomitan fuego sobre los que al lado opuesto se acampan. La noche pone fin a la pelea y protege la derrota de los ejércitos de la Uribe. Bueno, el rol del general Rafael Uribe Uribe fue bastante protagónico. Él estuvo encargado sobre todo de las operaciones militares en la región de Santander. Allí se libraron las batallas más cruentas que fueron las de Peralonce y Palo Negro. Todos saben su nombre y pocos conocen su obra. Pero hay uno que es esencial porque forma parte del ideario popular y de la manera como la figura de Rafael Uribe Uribe llegó hasta nuestra época. Y es un Rafael Uribe Uribe fundamentalmente oral, que ha venido de la tradición de la leyenda política. Pero el que encarnó, digamos, igualmente personajes que eran contemporáneos y que dentro de la historia del siglo XX también figuraron de esa manera. Por ejemplo, Pancho Villa. Muchos saben su muerte y muy pocos el contexto. Y que Lucifer lo tenía blindado y no le estaban las balas. Entonces, ¿para qué se le disparaba con balas? Y entonces había que quitarle, había que darle un hachazo. Mire usted la misma necesidad de sacar a Rafael Uribe de las estructuras de poder. Fue asesinado el día de ayer el general Rafael Uribe Uribe, quien sucumbió a los golpes secos y asesinos de las hachas laboriosas de Leo Vigildo Galarza y Jesús Carvajal, dos humildes artesanos asusados por sectores políticos reaccionarios. El máximo ideólogo liberal del siglo XX colombiano fue protagonista crucial de la Guerra de los Mil Días y luego de las acciones para pacificar el país, se opuso a la entrega del Departamento de Panamá, donde años más tarde se construye el canal. Música Por esto fue que este hombre fue asesinado, porque las cosas buenas que ocurren en el país siempre tienen que ser destruidas, siempre tienen que ser acabadas, como todos los grandes hombres que han dado en nuestro país y que han tenido la idea de arreglar todos los problemas que tenemos en Colombia. ¿Quién fue? ¿Cómo su pensamiento nos convoca ahora más que nunca? Para mí el general Rafael Uribe fue un hombre muy trabajador, político, luchaba por lo que quería, no se rendía ante nada ni nadie. Sin embargo nos lo han ocultado tanto, nos lo han distorsionado tanto, que hay otras imágenes de Uribe, luchando casi desnudo en las batallas. Gracias. 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 Gracias.